Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. ¡Impactó el balón! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras, inclusive desde esa distancia. Rodríguez se lanza por la derecha. Recibe el pase en el área. La alternativa ahora pasa para ellos y va para adelante. La tiene y se abre un espacio. Vaya cara de alivio que tiene los jugadores en la cancha y sobre todo en la banca. Cuando estás en desventaja numérica, no puedes dudar. Hay momentos que no existen segundas oportunidades. Lo hizo perfecto. Genera la jugada. ¡Gran oportunidad! ¡Impresionante disparo! ¡Sin problema con la tajada del puntero! Se come la tajada y bueno. La verdad es que el intento valió la pena. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡No bueno la cabeza de este tipo parece un pequeño! ¡Qué cerca se han quedado! Por nada estaremos hablando de una grandísima notación. ¡Aplausos! ¡Corona! ¡Canales! ¡Le pega por medio! ¡Bien a asesinarse! ¡Un gol en toda la regla! Con todo el espacio que le regalaron, no iba a desperdiciar una oportunidad. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. ¡Se vuelve a poner en juego el balón! ¡Está 1 a 0! Este gol les quita presión. Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir. ¡El balón va hacia adelante! ¡Corona! ¡Busca su delantero! ¡Está perfectamente posicionado! ¡Tiene muchísima experiencia! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Rodríguez! ¡La patea hacia adelante! ¡La manda de un impactante cabezazo! ¡Cabezazo desviado que no pasó nada! ¡Cabezazo desviado! ¡Cabezazo desviado! ¡Cabezazo desviado! ¡Cabezazo desviado! ¡La pelota se juega hacia adelante! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Y la juega a la derecha! ¡Aparece por la derecha como por arte de magia! ¡Muestra piernas pero al final nada de éxito! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡La ha recuperado! ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Le pega desde ahí! ¡Y aquí se terminan los primeros 45 minutos! ¡En lo particular soy Martinole y su actuación me ha gustado muchísimo! ¡Y estoy seguro que a sus aficionados también! ¡Los jugadores estarán muy contentos por el resultado! ¡La cuestión es si podrán mantener esta ventaja 45 minutos! ¡1 a 0 al descanso! ¡A ver en el complemento cómo se ponen las cosas! ¡Ya estamos en marcha en la segunda mitad! ¡La diferencia es de un solo gol! ¡Y va para adelante! ¡Voltea y va para adelante! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Lo hizo! ¡Es gol! Es una verdadera demostración de gallardía, de hombría, de honor. Es difícil apostar a que van a perder. Eso fue una precisión absoluta. A eso le llamo definición. Justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. Fue espectacular. Creo que a eso se le llama reemplazo inspirado. ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. ¡Bienvenido al empate, muchachos! Ahora, ¿irán por otro gol o van a dedicarse a defender este empate? ¡Bienvenido al empate, muchachos! ¡Bienvenido al empate! Salas. ¡Bienvenido al empate! Busca colarla. ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! ¡Rechazado por la defensa! ¡Corona! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡No, hombre! ¿Y eso qué fue? Es obvio que creyó tener una oportunidad. Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia. Tiene un largo trazo hacia adelante. Pasa el balón. Salen, salos y salvos del peligro. Canalex. Se emplea a fondo en el costado. ¡Qué gran pase largo! Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Busca su delantero. ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Un pase fuerte hacia adelante! Cruz. Cruz. Buscó el espacio. ¡Gallardo! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Intenta filtrar! ¡Canales! ¡Enozco! ¡Enozco de cabecoso! ¡Y la pelota la están a despejar! ¡Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio! Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. ¡Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios! ¡Pases muy bien logrados! ¡Con fiegaso descomunado! ¡Increíble falla! ¡Es una buena oportunidad esta! ¡Y esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡Y va para adelante! ¡La mete por ahí! ¡Ojo! ¡El guardameta responde con autoridad! ¡Se la puso fácil al portero! ¡Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta! ¡Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos! ¡Y juegan hacia adelante! ¡El partido está por concluir y esta podría ser la última oportunidad que tengan para meter un gol! ¡Aquí le va a dar! ¡Se oye sin la cosa!